Así que que hagas un besito mucho ¿Un besito? ¡Es que no me buena algo eso! Ok, senpai ¿Puedes bajar la cabeza un poco más? ¿O babo? ¿O babo? ¡Momento, besito! Pero en la frente ¡Momento, poli! ¡Momento, bonita! ¡No le dijo a Peo! ¿Qué te hagas, papá? ¡Momento, bonita! ¡Momento, bonita! ¡Te ríes, verdad! ¡Sempa, te estás riendo! ¡Te estás riendo del beso que te acabo de dar! ¡You're so bad! ¡Ay! ¡You're so bad! ¡Te estás riendo, verdad! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Te estás riendo! ¡Te estoy vigilando desde aquí, senpai! ¡Te estoy vigilando desde aquí! ¡Y puedo ver que te estás riendo! ¡Te estás riendo de mí! ¡Te estás riendo de mí! ¡No, no voy a salir de aquí! ¡No, no quiero! ¡No quiero, zumpad! ¡No quiero! ¡No! ¡No quiero! ¡No me voy a caer para siempre porque me da mucha penita! ¡Por eso! ¡No quiero! ¡No quiero! Gracias.